what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review como estamos espero que todos se encontré bien día de hoy traigo review de alfonso davis que el tiktoker su hermano anyway si me preguntas por qué no tengo las cartas es porque la probé durante creo que fue el viernes estamos ya a casi lunes ya están más que vendía para no perderle mucho a estas cartas pero bueno hacemos la intro ahora vale pero una carta que ahora mismo cuesta unas 230 a 250 acá mide un metro ochenta y tres tiene elevado en ataque bajo en defensa es zurdo con 4 de skills y 4 de pierna mala números para empezar muy buenos para un lateral y aparte mucha gente también quiere probar lo de mc y unos números increíbles para jugar de mc ahora in game sprint 99 aceleración 99 nada más que decir esta carta tú dale la pelota en la banda y corra que corra que corra que corra que corra a centrarla y a jugar a los ratillas tiene posición de ataque 94 con remates 86 y fuerza de tiro 91 agilidad 96 y balance 93 con postura 88 números interesantes después en defensa y en físico básicamente tiene entrada 91 barrera 94 agresividad 90 números también muy buenos a la hora de como dicho antes de ponerlo de mc o ponerlo de banda y de rasgos no tiene ningún rasgo interesante así que no vamos a hablar mucho de eso esta carta vamos a probar la de central y de extremo en una 352 sigue bueno merecerá la pena por 250 cada será bueno será malo merece la pena usar lo de mc y ahora sí adentro revivo y aquí estamos con la review de alfonso davis el tiktoker como le encanta hacer tiktoker cabrón se pone con su parienta se baila y hacer mongolito te quiere dedicar furbo venga ya hombre sinvergüenza pero una carta muy interesante como he dicho antes una carta que mucha gente le interesa saber cómo rinde ya que en esa banda que sean tan 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 buenos tenemos a teo hernández que se ha quedado un poco atrás y después tenemos a cancelo que cuesta muy caro el tots y él y el último de llegar también cuesta un poquito careta así que al fin y al cabo esta carta puede ser más que nada una opción más barata de los mejores laterales del juego vamos a hablar sobre la carta tiene 4 de kill y 4 de pierna mala las skills las he notado muy muy bien con esta carta mira cómo corre mira cómo corre es lo que he dicho antes esta carta denle en la pelota y mándenlo a correr pero como he dicho 4 de kill y la agilidad que tiene que tiene 96 y balance 93 puede hacer muchas cosas interesantes y al fin y al cabo como he dicho es una carta que sí que aunque pareja mentira quieres mandarla correr en la banda y con esas skills y agilidad y balance puede hacer muchas cosas muy buenas te va a rendir muy bien por ejemplo en la carta perfecta para una 352 se me recuerda mucho a cancelo a la hora de eso una carta en la que es muy rápida tiene skills mira por ejemplo aquí mira que bien se ha ido y mira cómo corre ahora esto es de lo que hablo que cuando tiene jugadores encima se los va a quitar de mira que ahí entra así cuando tiene jugadores encima se los va a quitar de de medio muy 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 fácil y puede seguir corriendo sin que el lateral pueda cogerlo así que muy bien ahí la 4 de pierna mala la hemos usado más que nada para centrar a la pelota y lo hace muy bien no tenemos ninguna queja creo que ha metido un gol con este davis y no recuerdo mal pero al fin y al cabo fue con la pierna buena posiblemente ahora su ritmo de las cartas más rápidas que he probado este fifa y es el ex el lateral más rápido es más rápido que canceló si es más rápido que teo hernández también el más rápido vale me estaba pasando por los hakimis con lo que estaba jugando como si hakimis fuera una carta de bronce me estaba me tenían a en vape los los rivales y cogía a en vape como quería me ha encantado a la hora de la velocidad por eso he dicho que es una carta muy buena también para las 352 y para ms no lo he probado porque estaba probando a bellingham y a kimmich y no tenía espacio para esta carta pero te aseguro 100% que lo va a hacer de puta madre así que ya te digo desde ya que para ms no para ms de para un box to box lo recomiendo al 100% su tiro como dicho solo solo le hemos pegado a puerta un par de veces y uno fue gol no le ha pegado mucho a puerta su pase pasa en corto 96 y pasa en largo 82 este es el tiro que ahora a final fue con la fue con la izquierda bueno su pierna mala pase en corto 96 y pase largo 82 el pase perfecto vale así que me encantaría que el pase en largo fuera un poquito mejor pero igualmente la mayoría de pases en largo que ha hecho han sido muy buenos aquí tenemos por ejemplo otra en la que se va fácilmente por la banda y vamos a ver cómo acaba y acaba en casi gol para que veas que el pase es bueno el pase ha ido perfecto a donde tenía que ir así que no tenemos ninguna queja sus números defensivos y físicos también muy buenos vale al ser tan rápido y al tener el body type único hace que esta carta defienda muy 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 bien he dicho antes que la hemos probado de central en una 352 y lo ha hecho perfecto es que no ha tenido ninguna queja con esta carta ni de central hizo que este año decía no que no puedes usar los 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 laterales de centrales porque le quita química bueno al fin y al cabo hemos jugado con 10 de química no pero para que sepa es que de central también lo ha hecho muy bien por si alguien quiere ponerlo en esa posición alguna queja con la carta sinceramente no tengo ninguna queja porque el precio que tiene me parece tan 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 bueno para esta carta porque 250 acá para una carta como como davis con los números que tiene es increíble he dicho se me recuerda mucho a un cancelo toti no llega a ser el cancelo tots pero un cancelo toti cancelo toti también me parece mejor que esta carta puede ser depende de cómo la use por ejemplo de mc cancelos mejor de lateral puede que esta carta sea mejor solo porque tiene un poco más de ritmo y sí que se le nota más rápido que a cancelo pero ya depende de cómo juegue cada uno in game así que una carta que recomiendo al 100% vas a disfrutarla lo malo es que vas a tener que linkearlo con bundesliga mucha gente ahora tiene azules así que vas a poder linkearlo fácilmente con este hombre así que bueno vamos a dejar por aquí la review como siempre digo si te ha gustado deja tu lado en comentario nos vemos la siguiente peace out